No es casualidad que nos dos enamoramos Yo le pedí a Dios y por eso estamos juntos Te amo mi amor, no me cansar y decirte Que te quiero mucho, por siempre amarte Parece un sueño pero eso es real Tan bonita y bella mi chica y bella Estoy llorando pero de felicidad Yo te amo mucho y te digo de verdad Te amo, te quiero Te amo, te quiero Aquí tú sabes baby que si nosotros nos amamos Dime quien nos va a separar Ecuador Jorge Benito Calía Es naranjal de muchachos Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo No es casualidad que nos dos enamoramos Yo le pedí a Dios y por eso estamos juntos Te amo mi amor, no me cansar y decirte Que te quiero mucho, por siempre amarte Parece un sueño pero eso es real Tan bonita y bella mi chica y bella Estoy llorando Estoy llorando pero de felicidad Yo te amo mucho y te digo de verdad Te amo, te quiero Te amo, te quiero Te amo, te quiero